Bienvenidos nuevamente al canal, el canal del arte Hoy les quiero saludar a todos los que están viendo este pequeño video Y bueno, les quiero adelantar un pequeño proyecto de trabajo que se quedaron pausados Pero los sigo continuando, hoy acabo de continuar Y los que ya terminaron les voy a mostrar en este instante No solamente no vamos a ir a que con el tema del mural También vamos a dar la diversidad de otros dibujos Así es que estos dibujos ya habían comenzado mucho antes Pero por falta de tiempo y todo eso me quedé pausado y no llegué a terminarlo Pero hoy retomé el dibujo y empecé a terminar Y les voy a enseñar los que ya terminado están Y los que recién, bueno, también estoy haciendo Así que, bueno, si les gusta no dejen de apoyar Porque quiero motivarles a muchos con este pequeño trabajo que estoy haciendo Y espero que les guste Y si les gusta ya saben, dejen su comentario acá abajo Y si aún no te has suscrito, les invito a que se suscriban Y así crecemos todos con el arte Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a ver este pequeño trabajo de arte Bueno, comenzamos por aquí, por este lado Con este dibujo, en realidad no es mío esto Esto, esto no es mío Como ven Porque este es de un alumno Bueno, este es lo mío Estoy Se quedaron Uy, y ya ves Me quedé pausado Porque, como le dije Ya falta de tiempo Y todo, muchas cosas más Pero hoy volví a retomar a terminar el trabajo Bueno, esto Falta Y bueno, aquí Estoy haciendo las fases de Goku cuando era niño Bueno, y un adolescente Y adulto Bueno, ya Cuando muere, se encuentra con su abuelito Y de pequeño Estaban con su abuelita Entonces Como a mí me gusta crear y toda esa cosa Entonces le enfoqué de esa manera Que de repente a muchos le puede gustar eso Y bueno Por el otro lado También le quiero mostrar Este trabajo Que de repente Algunos lo conocen y otros no Porque me inspiré en esto Porque con esto crecí en mi infancia Con estos dibujos Por ejemplo Acá tenemos a Agumon Que Que evoluciona a Wargreymon Y si se dan Se dan cuenta Se nota ahí que Todavía falta Pintarlo La cara de Tai Y sus zapatillas Hasta los ojos de Agumon ¿No? Y esas cosas Y eso Y también Prepárense Que Esto Lo hice Y espero que les guste Con bastante paciencia Y esfuerzo Y disfrútenlo Con Con el otro Que les voy a mostrar Cuando ya Todo terminado Bueno Aquí vamos Bueno Yo sé que Este Lo hice Con el rapidez Porque Cuando uno se inspira Se inspira Y ¿No? Entonces Lo hice Con unos detalles En realidad Goku trae Cuatro volúmen De tonos De Piel Colores Piel Pero bueno Como yo Como a mi Me gusta Algo más Que agregar Entonces Lo agregué Unos dos tonos más Y creo que Si Funcionó No sé Que opina Que me dicen Estará bien O no sé Entonces Y del fondo Que da la sensación Que está fluyendo El poder De Goku Y No Como el vapor Y esas cositas ¿Cuál es el detalle Que yo lo hice? Lo hice a base De acuarela Pero ojo No acuarela Acuarela Sino acrílico Estos dibujos Están de Acrílico O lo puedes llamar Satinado Como tú quieras Bueno Diluyé Al agua Bastante Y hice Unos Chorretes Que caigan Entonces Salió el efecto De todo esto Y vamos a enfocarlo Ven Entonces Como ven Da el efecto La sensación De Estar Con Y Bueno La verdad No lo puse Los ojos Con Sean Porque Pues Pensé Más Epico Tal vez O no sé O que me recomiendan Le pongo el ojo Déjenme su comentario Aquí abajo Este Le pongo O no le pongo el ojo Que les parece No sé Díganme ustedes Déjenme su comentario Acá abajo Que les parece O lo dejo ahí O lo pongo el ojo Y ese Va para todos Y Ojalá quisiera que Que me digan A ver si está bien ahí O que le pongo el ojo Los ovulares Cierto El ojo Bueno Por el otro lado Que fácil Le pondrían Este trabajo Mira 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 A ver Que fácil Lo pondrían A ese Broly Porque Como les dije A mi me gusta Crear Algo que no sea Lo mismo Que he visto Por ahí Tal vez Entonces Lo hice Y ya Y Que fácil Le pondrían Porque Este es un De Con Como Goku Que tenía Fase 4 Pero este es Color plomo De De la piel ¿No? Con Pelos De simio De Osaro Pero ¿Qué les parece la cabellera? Bueno Les cuento esto del fondo Como ven Hay Hay otro Broly Que está en el fondo La cara de Broly Y En realidad El pelo Lo puse Más grande Para que Se viera más sensacional Más Dar volumen Brusco Como Broly Es brusco Y Mucho poder Mucho Mucha fuerza Mucha fuerza Y le puse La cabellera Más Más grande La cola Y Esos Esos detalles Bueno ¿Qué les parece? Igualito El fondo Lo trabajé Con acuarela Plumones Y Y así como Ustedes ven En casa En cualquier Color De escolares O eso Lo puedes trabajar Y El poder Poder De De esto Lo Lo trabajé Con un poquito De Acrílico Y Aerosol Dorado Y Bueno Me parece Creo que Quedó ahí Y Díganme ¿Qué fase Le pondrías A este A este Broly? O Si lo has visto Por ahí Recomienda Bueno Chicos Esto fue todo Dicho esto Pues Se me cuidan Que Dios me lo bendiga Y la tarea De hoy Es que Le pongo el ojo No le pongo el ojo Está bien ahí O a Broly Qué fase Le pondrías Está bien ahí O está mal No sé Bueno Esa es la tarea De Todos los Suscríbete Siga apoyando Y seamos más En la comunidad Del arte Bueno Chao Y se me cuidan Y hasta el próximo video Ther Yeah No 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 Gracias por ver el video.